Pues hoy os traigo un rifle, un rifle de cerrojo, el Franchi Horizon, un Franchi que con un precio moderado sorprende por su excelente calidad y por su funcionamiento. Un rifle del que están tan orgullosos que nos dan los primeros siete años de garantía y aparte nos garantizan también agrupar tres disparos en un MOA. Bueno pues os enseño el rifle un poco más de cerca, vemos todos los detalles y lo comentamos. Con una cantonera especial anti retroceso capaz de reducir el retroceso hasta un 50%. Culata fabricada en tecnopolímero en color negro. Seguro de dos posiciones lateral de fácil y rápido acceso. Permite la descarga del arma con total seguridad. Cerrojo estándar muy preciso con un grosor superior a lo habitual de tan solo 60 grados de apertura, cromado con tres tetones en cabeza y fabricado a partir de una sola pieza de acero. Cañón y demás piezas metálicas de acero fosfatado en negro para hacerlas resistentes a la corrosión. Disponible en diferentes calibres 30-06, 2-43, 2-70, 308 y 300 Winchester Magnum. Longitud de cañón de 56 centímetros en calibre estándar y 61 centímetros en calibre Magnum. Con un peso que oscila entre los 2,900 y los 2,990. Y como veis con un cargador completamente extraíble con capacidad de 3 más 1. Ahora mismo se presenta con tres promociones. La primera promoción el rifle solamente por 699 euros. La segunda promoción el rifle con funda, montura y un visor, un Burris 4XE de 2,5 a 10 x 50. Nos ponen el conjunto entero en 1.315 euros. Y la tercera promoción sería el rifle con funda, montura y visor pero ya sería el de 3 a 12 x 56 de Burris 4XE. Esa promoción estaría en 1.349 euros. La verdad que son tres promociones que merecen la pena. En este caso os enseño la tercera promoción. Tenemos el rifle con el visor montado 3 a 12 x 56. Con unas monturas desmontables de tipo palometa. Aquí podéis ver el conjunto un poco más de cerca. Pues para finalizar el vídeo sabéis que me encanta escuchar y sobre todo leer vuestras opiniones. Así que quiero que opinéis sobre este rifle. ¿Qué os parece? Si os gusta o si no os gusta. Yo como siempre os leo en comentarios. Y si os ha gustado este vídeo pues como siempre os pido que le deis a me gusta, que compartáis y que os suscribáis. A mí me sirve de gran ayuda. Y ya estaría. Nos vemos en el próximo vídeo.